Tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Pero estás seguro? Sí. Sí, si no, porque mi vieja va a hablar maravillas de él todo el tiempo y porque le va a pedir que me cuide. Porque me va a recomendar, ¿entendés? Fijate que nos parecemos, tenemos la misma reacción. Él se pone nervioso y tartamudea. O sea, a mí me pasa algo parecido. Yo no me quiero parecer a Félix, ¿entendés? No quiero. Pero yo di una cosa, si él fuese tu papá, ¿lo tendría que saber o no? No, no lo sabe. ¿Tendés que me dice el otro día? Me dice que no tiene talento para ser padre. Un padre tiene que ser alguien al que uno tenga posibilidades de admirar, alguien al que uno pueda parecerse, ¿entendés? Al que uno quiera parecerse. Yo no me quiero parecer a Félix. Sí, sí, eso es verdad. Te entiendo. A mí me pasa lo mismo con el mío. Él se borró. Y en parte no lo culpo, está todo bien. Pero, por otra parte, lo extraño y me duele mucho. Mira, la verdad, Basilio, que la actitud de su hijo con mi amiga deja bastante que desear, ¿eh? Porque esa no es una manera de conseguir dinero, la verdad. No, no, no. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, sí. Pero no se preocupe, que voy a hablar con este muchacho muy seriamente. Este, lo que también es cierto es que la señora Aridia, y por favor no lo tome a mal, es bastante liviana de casco, ¿no? Quiero decir que le dio bastante calce. La verdad, tengo que reconocer, mi amiga, tienes una pequeña debilidad por el placer ligero. Yo diría una gran debilidad por el ligero placer, ¿no? No, no, es para desanimarte. ¡Buena! ¡Bienvenida, mi linda caribeña! Hola, Marito. Contame cómo te trató la ayuda. Bueno, ahí, ahí. Lo importante es que estoy aquí con ustedes, de vuelta. Ya tenés que ir a la cocina limpia y lista, todo para comer. No, ya tenés como agradecerles todo lo que hacen por mí. Bueno, pero eso sí, me van a tener por 60 días más que seguir aguantando. Toda la vida, toda la vida, bebé. ¿Dónde están mis cosas? Arriba de la mesa, como siempre. Ay, la casta, tengo que estar muy apurada. Bueno, me voy. ¡Nena! ¡Pero te... ¡No, me lo hicieron! ¡Chau, chau! ¡Pero! ¡Me olvidé! Gracias. ¿Cómo estoy? Mal, como siempre. Chao. A vos te quiero. La verdad no ofende. Ay, no sé qué decirle, la verdad, caridad. Sí, contenta. ¿Quién llegó? No lo puedo creer, ahora me va a escuchar. Déjeme que esto lo quiero arreglar yo con mi propia mano. Déjeme a mí. Laurita, ¿cómo estás, mi amor? Me dejaste un montón de mensajes, ¿no, vos? Por la caridad, veo que la cosa se solucionó. Se solucionó y no precisamente por vos. Porque vos subiste mucha responsabilidad en todo esto. Yo sé que vos denunciaste a la pobre caridad. ¿Qué estás diciendo, Laura? Que estoy diciendo, no me lo negué porque tenemos pruebas que te incriminan. Y te digo más todavía, te digo. Vos sos un cretino. Vos sos un gran cretino. Nunca me imaginé una cosa así de vos. Pero estás equivocada. ¿Qué te dices? Porque hace un tiempo que te la agarras conmigo y me acusás de todo. Laura, ¿qué te pasa? Al final voy a terminar creyendo lo que decía París ya de vos. Pará, pará. Perejil, no le grites a la señora. Mira, vos sos contador. Pero te vas a perder contando los dedos que te va a meter en la casa. Mamá, no es la casa, negrito. Me grites vos, pero, ¿qué? Caminata, para un poquito. ¿Qué dice? ¿Qué dice, parícete a mí? ¿Qué dice? Que sos una histérica de mi mierda, ¿eh? Bueno, 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 a trabajar, a trabajar. Vamos, 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 por favor. ¿Y ahora qué pasó? ¡Arcano, compadre! Se descubrió que fue él el que denunció a Caridad ante emigraciones. Permiso, tengo que atender a Laura. Ay, sí, sí. Mira vos ese tipo, che, qué barbaridad. Te juro que le tengo unas ganas. Pobre señora Laura, vale. Yo tendría que ir a ver cómo está. Yo como que voy. No, 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 vos quédate acá. Ahora hay que trabajar, así que... Concentración. ¿Por qué no? Bueno, veo que llego en mal momento. No, 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 al contrario, está todo bien. No, bueno, ahorita está todo bien, porque hasta recién te digo. Sí, solucionó tu problemita. Sí. Sí. Sí, bueno. Gracias a Manos Mágica. La verdad que no sé qué haría sin él. Ya veo. Salió todo como yo pensé que iba a salir. Bueno. Perfecto. ¿A dónde vas, Maya? Pará. No, porque yo venía por el tema de los shows y no es momento, así que, bueno, me alegro mucho que se haya sonado el tema y que seas feliz, feliz. Me parece que tienes otro problemita feliz. Maya, Maya. Oíme, por favor. ¿Me podés explicar qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No, ya no. Quiero decir, no, no me pasa nada. ¿Sabés qué pasa? Es que estoy un poco nervioso últimamente, entonces todo me sale mal. Bueno, pero son rachas. Después pasan, ¿eh? No. Esta no, no pasa. Porque esta viene desde que nací. Mirá, Félix, yo vine a la cantina en realidad para definir algo, ¿sabés? Y en realidad yo estaba un poco confundida. Con respecto a algo, y ahora lo aclaré un poco. Sí. Pero justo pasó esto, ¿viste? Y no. Ahora, no me asustes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo de caridad. Mirá, yo no aguanto más. Yo necesito definir. ¿Definir? ¿Definir qué? Tengo tantas ilusiones.